Hoy es un momento muy especial, en el cual vamos a interactuar y hablar con Dios. Vamos a orar y vamos a tratar de conseguir esa paz que Él nos sabe brindar. Porque su palabra enseña y dice que Él da su paz, pero no la da como el mundo la da. Las riquezas y los bienes de esta tierra no te van a dar la tranquilidad del alma que tú necesitas para que Dios reine en tu corazón. Y en este momento de oración y clamor, yo te invito que todas tus peticiones, tus afanes, tus deseos y tus metas y tu corazón lo pongas en manos de Él. Padre, gracias por este momento que tú has permitido, Dios mío, que estemos aquí. A tu nombre sea toda la gloria. Sácanos de la duda, sácanos del pozo de la desesperación. Y te damos toda la gloria y toda la honra en este momento. Ven, inclina tu rostro, inclina tu oído y escucha nuestro clamor. En el Salmo 34, verso 14 al 15. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pídele al Señor lo que quieras. Pero su palabra nos enseña que debemos de hacer el bien. Que debemos de buscar la paz. Que debemos de acercarnos a Él con amor y con misericordia. Porque Él es el Rey de toda la gloria y de todo el poder. Padre, gracias por nuestros familiares. Gracias por el aire, por los alimentos. Gracias por lo que Tú nos has brindado por nuestras familias. Por nuestros compañeros. Por los que nos rodean. Gracias por el sustento. Gracias por el pan de cada día. En el Salmo 91, verso 14 dice. Por cuanto me ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Padre, Padre, gracias porque hemos conocido que tú eres el Salvador. Porque hemos conocido que la cruz y el sacrificio de Jesús ha sido agradable para tus ojos. Y librarnos de la opresión que quiere maltratar nuestra vida. Señor, danos la paz que necesitamos. Porque tú eres el soberano, el Dios de todo el poder. Llévate la ansiedad. Llévate la tristeza. Llévate la agonía. Y llévate el desaliento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el Salmo 23, verso 6 dice. Señor, gracias por este momento. Permítenos, Dios, acercarnos cada día más a ti y entender, Dios mío, las cosas que necesitamos para poder entrar a tu gozo eterno. Eterno.